Cae una bota de miel Sobre la punta de tu lengua temblorosa De tu clítoris hinchido De tu clítoris hinchido A esa gota de miel Ruta de puro placer De puro placer De puro placer Se eleva un gemido prolongado Nace de tu garganta De tu garganta De tu corazón Acelerado Del centro mismo De tu líbrido excitado 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 Eleva ese gemido Lluvia de placeres Inédito Allendo en gotas de espasmo Allendo sobre mi lengua Sobre mi lengua Y lineando En atrevida Danza sensual Danza de puro gozo De puro gozo De puro gozo De puro gozo Vuela tu deseo Vuela tu cabello Vuela tu deseo Vuela tu deseo Vuela tu quemido Vuela tu quemido Vuela tu cuerpo embriagado Vuelvo embriagado En amores de noches profundas Profundas Vuela sobre mis cordilleras Sobre mis altos nevados Sobre mis altos nevados Sobre mis duros y fríos glaciares Muros y fríos glaciares Sobre el peñón de mi fiebre Sobre mi temblor Sobre mi temblor Vuela tu cuerpo embriagado Cae una gota de miel Sobre la punta de mi lengua Inconcigna Temblorosa Temblorosa De tu clítoris Enchido Cae esa gota de miel Gota de miel Gota de puro placer Cae Sobre la punta De mi lengua Inconcigna De mi lengua A costa de miel T assessor Ete A costa de miel Simipers Cer acceptance Segundo Men Luego Saig oso Gracias por ver el video.